Si quieres triunfar en la próxima celebración, apúntate a estos tres pinchos. Primero, haz unas tostadas de pan caseras y reserva. Vamos con el matrimonio. Frota tomate en el pan, un poquito de aceite, un poquerón en vinagre y una anchoa. Acábalo con cebollino y piel de limón. Seguimos con el indurain. Ensarta una aceituna, cebolleta, piparras como para una boda, anchoa y un trozo de bonito. Para terminar, el chistorrito. Fría unos pimientos verdes, la chistorra, corta unos trozos de camembert y monta el pincho. Alucinas lo ricos que están. ¿Y tú? ¿Cuál de los tres prefieres?